Baila 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 Pasito, amor Pasito, amor Y cuando vaya a ti Hay que parirme con tu Taguopelo Miradme con tu ativa Cuando vaya a ti Bailí iTunes y km Para lo que siempre siempre Pasito a tu, pasito a tu Pasito a tu Pasito a tu, pasito a tu Pasito a tu Para que todo se denle Para que todo se denle Para que todo se denle Lo que es muy bueno Y a alguien cuando vaya Cuando vaya Para lo que siempre Marca lo que siempre siempre Pasito a tu Pasito a tu Pasito a tu Pasito a tu Pasito atún, pasito atún, pasito atún, pasito atún Andan bien contentos Sous-titrage MFP. Pasito atún 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 Pasito atún